A ver Renato, ¿qué canción es hijito? ¿Qué canción es? ¡Uh! ¡Mira cuál es! ¡Ah! ¡Renato! A varios cientos de kilómetros Puede tu voz arme calor Igual que un sol Y cuando canto un carbo hermónico ¡Uy! ¿Cuál es? A confundir Ay, 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 ay De mi interior Sé que seguido suena lógico ¡Ay! ¿Qué canción es? La de papi con mami La de papi con mami Telefónico He recordado que estoy loco por ti ¡Echo, bebé! Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento ¡Qué canción es, bebé! Tan cerca aunque estés Tan lejos ¡Eso! ¡Eso, bebé! ¡Eso! 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 ¿Qué canción es, hijito? ¿Ah? ¿Qué canción es, papito? ¿Te gusta? ¿Te gusta, hijito? ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Ahí viene! A varios cientos de kilómetros Puede tu... ¡Uy! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y en cuanto cuelgues el teléfono Me quedará pensando en mí ¡Qué cosas! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Canta, canta, hijito! ¡Canta! Mundo cabe en el teléfono ¡Canta, bebé! ¡Canta! ¡Canta, canta, canta! Grandes para nuestro amor Que todos... ¡Canta! ¡Canta, bebé! ¡Canta! Cuando te siento ¡Uh! Tan cerca aunque estés ¡Uh! Tan lejos A ver, ¡canta, bebé! ¡Canta, canta, canta! ¡Qué canción para Linda! ¿Cuál es? ¿Cuál es, hijito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es, Renato? ¿Te gusta esta canción, hijito? ¿Sí? ¡Oh! ¡Le gusta! ¿Te gusta, bebé? ¿Te gusta? Ahí viene el coro Ahí viene el coro ¿Cuál? 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 ¿Cuál, bebé? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene! Que todo el mundo Cabe en el teléfono ¡Ay! ¡Le gusta! Que no hay Instancias grandes Para nuestro amor Que todo está... ¡Mira, mira! ¡Canta, canta, bebé! Cuando te siento ¡Uh! Tan cerca Aunque estés ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Tan lejos ¡Ahí! ¡Bravo! 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 ¡Renato! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Renatito ha cantado Para su papi Y para su mami! ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tan lejos ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Renato! ¡Bravo! 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 ¡Renatito! Ahí viene la otra canción ¡Oh! ¿Cuál es esa canción, bebé? ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál? 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 ¿Te gusta esa canción, hijito? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta? Esa es de Chayán, esa canción ¿Te gusta, bebé? ¿Sí? ¿Te gusta esa canción, hijito? ¿Te gusta esa canción? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mira, mira, canta ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Oh! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién descubre a tú? ¿De dónde sale el zoo? ¿De dónde se hablen las pe... ¡Ey, ey, ey! A ver, canta Canta para papi Canta para papi Y encebarme y elevarte ¡Eso, muy bien! Contigo, yodo, va bien Certales, exactos, ser Sentirlo el momento de amarte A cada... ¡Canta, canta, canta, canta! Mi dulce amiga, estás tú Sentada aquí en mi... ¡Ay! Mi chonfos y en mi... ¡Ay! ¡Eso, canta, canta! Mis historias y mis guerras Sentada aquí en mi... ¡Ay! Y voy en cada parpadeo No me quererte mucho más que mis desejos Y me conoces más que a nadie Pero me fue el segundo... ¡Oye, oye! ¡Mira! ¿Qué canción es? La azul ¿De dónde sales tú? ¿De dónde se llegan si me atrapas? ¡Canta, canta, bebé! ¡Canta para tu papi! ¡Canta para tu papi! ¡Canta, canta, canta! Si querer es aprender Te juro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada... ¡Ay! ¡Canta, canta, canta! Mi dulce... ¡Ahí viene el coro, ahí viene el coro, ahí viene el coro! ¡Eso, eso! Sentada aquí en mi alma Mis ojos y en mi pez ¡A ver, canta! Viendo mis frutivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mi... ¡Canta, canta! ...cada parpadeo Diciéndome a quererte mucho más que a mis deseos ¡Canta aquí en mi...! ¡Canta, bebé! ¡A ver, canta! ¡Canta para papi! ¡Canta para papi! ¡Canta para papi! ¡Canta para papi! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta que mi... ¡Qué! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Canta para papi! ¡Canta para papi! ¡Canta para papi! ¡Canta para papi! ¿Cómo hacé? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A ver, Renato! ¡Canta más que a mis deseos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Canta, canta! ¡Beso para papi! ¡Ay, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa! Obligándote, eso, eso, seduciéndome, dirigiéndome, sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo, dirigiéndome quererte mucho más que a mis deseos. Beso para papi, papito, papito, papito César, besito. Papito César, besito, besito, papito, 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 papito. Beso, 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 beso para papi, beso, 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 oh, grande, 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 beso, 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 pum. Ja, ja, ja.